La virtud detrás de su nombre la convirtió en paradigma sempiterno de las mujeres cubanas. Al conmemorarse 61 años de la organización que creó para unir, capacitar y ofrecer nuevas oportunidades a las féminas en la sociedad, los santiagueros recuerdan su legado. Un ramo de flores a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz y una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fueron depositados en el sitio donde descansan sus restos mortales en el mausoleo Los Héroes y Mártires del Segundo Frente Oriental, Fran País García. El acto de homenaje estuvo presidido por el viceprimer ministro y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, Yudelquis Ortiz Barceló, miembro del Buro Político del Comité Provincial del Partido, Elena Castillo Rodríguez, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, y el coronel Alberto Vázquez García, combatiente del 30 de noviembre y fundador del Segundo Frente. Las federadas de Santiago de Cuba, por sus resultados en el último año, alcanzaron la condición de vanguardia en la emulación nacional. Ante los nuevos desafíos, ratifican su compromiso con la revolución. Hoy, las mujeres santiagueras nos mantendremos en la primera línea de defensa de la patria socialista, con la fuerza de la impronta de nuestra eterna Vilma, con el ímpetu de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, las certeras orientaciones del partido, y las orientaciones del presidente de la República, el compañero Miguel Mario Díaz Canel. Estaremos en condiciones de gritar bien fuerte, ¡Gloria eterna a Vilma Sting! Desde Santiago de Cuba, Santiago Martí y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.